Cracks, el día de hoy vamos a jugar adivina quién con las cartas de FIFA 23 y el que gane se lleva estos flamantes tenis. El que gane tres rondas de cinco se lleva este par a su casa. Hay un total de 22 cartas y podemos realizar las preguntas que sean para adivinar el jugador del otro. Así que mucha suerte, crack, y empecemos. Ok, amigos, voy a escoger mi primer jugador y va a ser... Cross. Cross. Ok, cracks, vamos a elegir a mi jugador. Voy a elegir nada más y nada menos que a Neuer. Así es, a Neuer, cracks. ¿Esto puedo perder? Vamos a ver. Ok. ¿Quieres esos cacles? Ok, Capi, ¿tu jugador tiene una media de 90? Así es. Así es, ok, perfecto. Muy bien, ¿tu jugador es delantero? No, tu jugador tiene una media de 90. Entonces, ¿tu jugador juega en la Premier League? No. Ok, ok. Ok, ¿tu jugador no es delantero? ¿Tu jugador de casualidad? Ay, está difícil, ¿eh? Porque ya vi varios. ¿Tu jugador de casualidad es alemán? Alemán. Alemán. Sí. Ok, ok. Ok. Para mí hay dos opciones porque los dos son porteros que escogiste. Entonces, me voy a ir y voy a adivinar. Ok. ¿Y tu jugador es Courtois? No. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, como ya no me haces que cada uno. Tienes que adivinar. Tienes que adivinar ahorita mismo. Porque el otro ya sé quién es. ¿Tu jugador es Kimmich? No. ¡No! ¿Tu jugador es el portero Neuer? Sí. ¡Claro que sí! ¿Y el mío era? Pelicross. ¡Exacto! ¡1-0! Muy bien, cracks. Vamos a elegir ahora mi jugador y va a ser Casemiro. ¡Casemiro! Ok, amigos. Segunda ronda y voy a escoger a Lewandowski. Lewandowski. Muy bien, crack. Necesito saber la media de tu jugador. ¿Acaso es de 91? ¿De 91? Sí. Perfecto. Es de 91. Perfecto. ¿Tu jugador, vámonos por la media igual, tiene una media de 89? Sí. Ok. Si tu jugador es de 91. Ok. ¿Acaso este juega en la Liga de Francia? ¿En la Liga de Francia? La Liga 1. No. ¿Tu jugador juega en la Premier League? Así es. Así es. Uy, son bastantes. Pensé que iba a quemar bastantes, pero no. ¿Tu jugador juega en la Liga Española? Sí. Juega en la Liga Española. Eso, eso me agrada. ¿Tu jugador es portero? No. Ok, ok, ok. Última pregunta. Uf. ¿Tu jugador, acaso, es francés? No. Muy bien. Me voy a arriesgar. Muy bien. Porque yo tengo tres opciones. Creo. Tu jugador. Puede ser cualquiera, eh. Tu jugador, voy a adivinar. Cualquiera. Tu jugador. Cualquiera. ¿Es Hurricane? No. ¿Y tu jugador, si dices que no es francés, juega en la Liga Española? ¿Acaso es Lewandowski? Uno a uno. Muy bien, cracks. Esto no se puede quedar así. Así que vamos a escoger a... Canté. Canté. Muy bien, cracks. Vamos a elegir a nada más y nada menos que Mohamed Salah. Así es. Salah. Ok, amigos. Me toca a mí hacer la primera pregunta. ¿Tu jugador, Capi, juega en la Liga Española? No. ¿Tu jugador, acaso, es delantero? No. No juega en la Liga Española. ¿Tu jugador juega en la Premier League? Así es. Ok, ok. Muy bien. Si tu jugador no es delantero, ¿tu jugador, acaso, juega en la Liga de Francia? No. Ok, Premier League. ¿Tu jugador? Hay muchos, eh. Hay muchos de la Premier, muchísimos. ¿Tiene una media de 90? Digamos que sí. Si tu jugador no es delantero ni juega en Francia, ¿acaso juega en la Premier League? Sí. ¿Tu jugador tiene una media de 90 y juega en la Premier League? ¿Tu jugador juega para el equipo de Liverpool? Así es. ¿Tu jugador juega en el Manchester City? Manchester City, no. Ok, crack, ok, crack. Dos opciones. Y la voy a hacer cardíaca lenta. ¿Tu jugador es delantero? Sí. Ok. Tengo que adivinar ahora sí. No tengo fundamentos. No puede ser. Hay que arriesgar. Solo sé que es de la Premier League y no es delantero. Y no juega en el Manchester City. ¿Acaso tu jugador es nada más y nada menos que Harry Kane? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. ¿Quién creyó? ¿Quién? ¿Quién? Porque tu jugador es... ¿Mohamed Salah? Sí. Mira quién es mi jugador. No, no, iba a decir Canté. Te lo juro que iba a decir Canté. Pero vi a Harry Kane y dije... No, escogió a Harry Kane. Dos a uno. Muy bien, cracks. Vamos a elegir a nada más y nada menos que Messi. Así es. Leo Messi. Ok, amigos. Vamos a rematar con alguien grande. El bicho. Sí. Muy bien, voy a lanzar la primer pregunta. Capi, solo te quiero recordar que si pierdes en esta ronda, me llevo esos tenis. Ok. Me voy a aferrar, me voy a aferrar. ¿Tu jugador tiene una media, acaso, que te gusta, de 89? No. Muy cerca, pero no. ¿Tu jugador, Capi, tiene una media de 91? Así es. Si no es de 89, ¿acaso tu jugador tiene una media de 90? Es correcto. Estamos empatados, si te fijas, porque son cinco jugadores de 91 y cinco jugadores. ¿Tu jugador es de 90? ¿Tu jugador, Capi, tiene una media de 91 y juega en la liga francesa? Sí. ¿Tu jugador tiene una media de 90? ¿Acaso juega en la liga premier? Sí. Lo voy a hacer más cardíaco, porque a mí me gusta que sufras. ¿Tu jugador tiene una nacionalidad? ¿Argentina? Sí. Tengo que lanzarla ahorita mismo. Si no, voy a morir y voy a perder esos tenis. Aquí tengo tres opciones. Y yo digo, yo digo que es nada más y nada menos que el mismísimo Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Más bien, ¡sí! ¡Sabía! Escogimos a puro crack, puro grande. A Messi, a Cristiano. A Messi, a Cristiano. Buenísima. Dos, dos. Dos, 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 dos. ¡Mos manches! Cracks, yo siento que Capi tuvo mucha suerte. Pero en esta ronda vamos a darle cuello y voy a escoger a Son. Vamos a escoger, señoras y señores, así es, a Benzema. ¡Karim Benzema! En esta ronda se define todo, cracks. Así que voy a lanzar la primera pregunta y es, ¿tu jugador tiene una media de 89? No. Ahí te va. ¿Tu jugador acaso juega en la liga española? No. ¿Tu jugador juega en la liga española? Sí. Ok. Si no juega en la liga española, ¿quiere decir, tal vez, digamos, que juegue en la liga de Francia? No. ¿Tu jugador juega en el Real Madrid? Sí. Ok, ok. No juega ni en la española ni en la de Francia, quiere decir que debe de estar en la alemana o en la Premier. O en la mexicana. ¿Tu jugador tiene acaso una media de 89? Sí. Más que claro. Ya lo tengo aquí en la punta de la lengua. Puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquiera. ¿Tu jugador es...? No, ese no es. ¿Delantero? Sí. Tenía tres diferentes, si te fijas, era portero, medio y delantero, güey. Justo le atinaste. Ok. ¿Tengo que ir con todo ahora o morir en el intento? Yo digo que tu jugador juega acaso en el Bayern Múnich. No. Tu jugador, Capi, es el crack más alto con 91 de media y que la rompió y fue campeón en la Champions League. Y es el mismísimo Karim. Karim Benzema. Sí. 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 ¡Vamos! Son me ha salvado y me ha dado unos hermosos tenis. ¡Gracias, Son! ¿Qué opinan, cracks? ¿Fue una buena recompensa? ¿Estuvo reñido? Creo que me fui algo obvio. Exactamente. ¿Tres, dos? Así que, cracks, si quieren que hagamos más dinámicas como estas, ya saben, muchos likes.